Bueno, estamos con el Loro, Marco Jiménez. Loro, un partidazo, un partido difícil, se arrancó bien. Después se parecía algo a lo que había pasado con Rafaela, pero el defensor no sintió el golpe de ir abajo en el partido, como parece que sí lo sintieron ellos en el empate. Y lo fuimos a buscar todo el tiempo y al final nos llegamos a un justo triunfo. Sí, como decimos, creo que arrancamos muy bien. Creo que hasta los 20, 25, no sirvimos en el salto. Y por ahí no hay distanciones. Tenemos la categoría de las más caras, pero como decimos, bajamos los brazos, seguimos intentando. Y bueno, en el segundo tiempo sabíamos que teníamos 50 minutos para seguir buscando. Y bueno, creo que nos bajamos los brazos firmes y es un triunfo muy importante. Bueno, en lo personal me imagino volver al gol con semejante golazo de antología para cobrarle un cuadrito y volver a darle esperanzas a los defensores y después alcanzar el triunfo, me imagino, más que contento. Sí, obvio, contento por el gol, también porque sirvió para ponerse un partido de vuelta y bueno, más contento que se le hagan un punto en casa. Bueno, tranqui, ahora descansar y se viene un partido también difícil, todos, ¿no? En esta nave nacional, un partido difícil en Tandil. Sí, como decimos, toda una semana larga para descansar, para preparar el partido que viene, ir allá y hacerle la enfermedad. Dale, gracias a los dos.